bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo a una paisana de la bella colombia alexandra castrillón gómez alexandra bienvenida la marcela muchísimas gracias por esta invitación un saludo muy especial a toda la audiencia de hispana realizar qué pasó por tu mente cuando llegó la noticia de que ahora vivirías en los eeuu por el cambio de trabajo de tu esposo bueno nosotros estábamos planeando un año sabático irnos de viaje alrededor del mundo durante un año cuando la empresa de mi esposo le dijo que cuando volviéramos del viaje llegábamos a vivir a miami para nosotros fue una total sorpresa porque en realidad él había decidido renunciar y cuando llegáramos buscar nuevas alternativas laborales sin embargo nos dio también la tranquilidad y la fortaleza de saber que teníamos pues de alguna manera algo seguro y fijo para llegar nunca había sido nuestro sueño vivir en eeuu en realidad pensábamos que no estaba dentro de las opciones pero nos pareció interesantísimo por la oportunidad de conocer nuevas culturas esto siempre va a ser fascinante sin importar a dónde se mueva uno por las oportunidades laborales por supuesto y en mi caso que ya estaba empezando a proyectar una carrera como escritora también por todas las diversas actividades posibilidades gremios que hay en ese país cómo influyó en tu adaptación migratoria el hecho de que has hecho dos viajes alrededor del mundo y muchos otros más en latinoamérica creo que viajar nos permite volvernos cada vez un poco más adaptables a las situaciones entonces definitivamente en mi caso que también había tenido la oportunidad de vivir en españa en méxico cada vez que me dicen vamos a un nuevo país o tenemos un cambio para mí es como una alegría enorme pensar en todo lo que viene lo tomo siempre como algo positivo hay países que son más fáciles que otros obviamente lugares donde tal vez tenga amigos o no pero definitivamente haber tenido estas oportunidades de estar en distintos partes del mundo saber que siempre va a haber alguien que te va a tender la mano que te va a recibir que te va a ayudar hace que sea más sencillo así que siempre que alguien me dice hoy estoy viendo la posibilidad de irme a otra ciudad a otro país yo le digo hazlo porque eso te va a abrir la mente te abrir las puertas y vas a conocer otra red de personas bueno como pasaste de ingeniería de sistemas de escritora que interesante la ingeniería de sistemas fue mi elección profesional porque terminé el colegio muy joven empecé la universidad a los 15 años y era una persona siempre lo he sido muy analítica con mucha facilidad para los números entonces la ingeniería ya estaba como muy determinada en mi camino sin embargo mi pasión desde muy pequeña siempre fueron los libros de una lectora voraz todavía lo soy obviamente me gustaba muchísimo escribir también en la adolescencia escribía muchísimo pero no veía en ese momento en la literatura como un camino o una profesión así que me incliné hacia la ingeniería de sistemas y puesto lo que estudié trabajé más de 20 años en diferentes cargos corporativos pero siempre estaba la literatura ahí como en mi corazón en mi mente en mis deseos y pues después de los 40 años que tomé la decisión de escuchar mi corazón de alguna manera y pues empezar esta nueva etapa qué tan difícil ha sido el cambio la transformación de ingeniera de sistemas a dedicarte ahora a ser escritora el primer paso siempre es el más difícil y es tomar la decisión y ese esa decisión fue todavía más difícil porque tenía una carrera que venía desarrollándose de una manera exitosa donde tenía ya una gran red de contactos donde me iba muy bien en mi trabajo entonces pensar que ahora iba a ser escritora que empezar de cero me causó miedo sin embargo creo que hubo cosas que fueron importantes también en ese camino primero pues el apoyo de mi esposo por supuesto pero también otros temas como saber que me iba a dedicar a mi pasión que esto realmente era algo que todos los días me iba a hacer vibrar y así ha sido en este tiempo es la posibilidad de despertarme todos los días con ganas de hacer lo que me gusta con el deseo de enfrentarme a todo lo que venga entonces si bien hubo muchos miedos y ha habido momentos difíciles en balance es muy positivo cómo es el papel que desempeña la mujer hispana en este país en el logro de sus sueños creo que hay muchos paradigmas que tenemos como latinas y que cuando llegamos acá vemos que ya están en otro punto o que hay diferentes opciones uno de ellos por ejemplo es que nuestros países todavía las mujeres aún en este momento se sienten de alguna forma en menor condición que los hombres lo vemos por ejemplo en los salarios en las empresas en las posiciones de alto rango en los cargos de liderazgo muchas veces viene cambiando definitivamente pero todavía hay un camino enorme por recorrer en este país una de las cosas que vemos también es un poco más la equidad tal vez entre los géneros la posibilidad de las mujeres de desempeñar este tipo de cargos mucho más retantes de alguna manera y creo que eso es algo que nos debe inspirar a todas no sólo a quienes ya estén viviendo en otro país sino inclusive en nuestros países latinos a entender que como mujeres es tanto lo que podemos aportar desde todos los roles desde el rol que cada uno elija porque también están las elecciones obviamente pero que no debemos quedarnos atrás simplemente pensando que nacimos con una marca y que esa marca ya es indeleble porque lo cierto es que esa marca la ha creado la sociedad y estamos en igual capacidad que cualquiera para lograr nuestros sueños como logras trabajar en dos proyectos literarios al mismo tiempo bueno de hecho trabajo en muchos al tiempo hoy en día en este momento por ejemplo soy trabajando en tres libros cada uno en distintos momentos qué es lo que hago creo que ahí me sirve muchísimo en toda esa parte de ingeniería entonces soy muy estructurada muy organizada hago muchas listas y tableros como pueden ver allá en mi pared y todo lo veo con un enfoque de gerencia de proyectos defino tiempo recursos responsables aunque el cuadro de excel todo el responsable sea yo misma muchas veces pero bueno defino como quiénes son los responsables de cada una de las actividades estoy poniendo fechas midiendo generando indicadores eso es finalmente lo que me permite estar en la promoción de un libro estar en el lanzamiento de otro estar escribiendo otro estar pensando en lo que vendrá y creo que es algo que aplica a todas las áreas de la vida porque igual hay que organizar las cosas del hogar igual hay que organizar tantas actividades que hacemos con la familia con los amigos entonces creo que independientemente del trabajo que cada una haga estar organizada ponerse metas ayuda muchísimo que te falta por por alcanzar qué sueños todavía tienes pendientes por ahí bueno yo me veo a mí misma como una escritora exitosa con muchos libros publicados quisiera un día ver hacia atrás y decir guau en esta biblioteca que hay 50 libros 50 son míos quisiera que estos libros o me veo con estos libros llegando a millones de lectores en muchos países en muchos idiomas convertidos en películas en series en audiolibros entonces la verdad es que una de las cosas más lindas de la literatura es que el límite prácticamente no existe un libro empieza siendo un artículo de papel pero se convierte en audiolibro se convierte en ebook llega a la televisión llega al cine al teatro bueno son tantas las posibilidades así es como me veo creo que y es como con lo que trabajo todos los días de mi vida que le dices a esa mujer que está haciendo otra cosa que quizás está en una profesión así como tú un ingeniero de sistemas pero que en el interior anhela en espera escritora para mí el primer paso es entender cuál es la motivación por qué por qué quieres hacerlo qué es eso que late en tu corazón cuando piensas en ese cambio tener ese porqué muy claro nos ayuda a ir estableciendo metas a ir dando pequeños pasos creo que es importante pensar en eso que queremos llegar a ser como algo que estamos trabajando hoy para mí yo no lo veo como en 10 años cuando tenga 10 libros más escritos y publicados va a pasar esto yo pienso hoy yo qué tengo que hacer para llegar allá las cosas pasan porque nosotros las hacemos que pasen esa es como un poco la forma en la que yo lo veo entonces si estás pensando en cambiarte de profesión en tomar un nuevo rumbo en explorar tu lado más creativo artístico etcétera piensa hoy una pequeña cosita que puedas hacer tal vez es inscribirte en un curso tal vez es empezar a seguir en instagram alguien que ya lo hace y de vez sea escuchar este tipo de charlas y darte ánimos para ver que tú también puedes hacerlo cada día piensa en una pequeña cosita que puedes hacer una pequeña cosita y esto en un año son 365 cosas que hiciste para llegar allá y cuando sientas que ya ese por qué esa llama está fortalecida hay que saltar al vacío nadie va a garantizar el éxito ni en eso ni en esto todo a depender completamente de lo que tú hagas qué libro debe leer toda mujer bueno hay un libro que me encanta se llama cuerpo de mujer sabiduría de mujer este es un libro que escribió una ginecóloga que encontró que gran parte de las enfermedades que teníamos las mujeres tenían que ver es con toda la necesidad de sanar emocionalmente muchas cosas no es un libro de ficción que es lo que yo escribo de hecho su libro de no ficción pero es un libro tan lindo desde la forma en la que está escrito desde el entendimiento de nuestro cuerpo que las invito a que a que lo conozcan si no lo se no lo ha leído todavía es más como un libro de consulta de hecho entonces bueno esa sería una recomendación y cuánto hay de tu propia historia en tu novela me muero por vivir bueno esta es una novela en la que hay una pareja a ella le diagnostican una enfermedad y le pide a su esposo que él cumpla su sueño de viajar alrededor del mundo entonces él se va durante un año por el sur de áfrica del sudeste asiático y durante ese año pues pasan millones de cosas en la relación y en cada uno de ellos que hay aquí de mí primero en la historia por el viaje obviamente de todos los lugares por donde pasa el protagonista son sitios donde yo estado son experiencias que yo he vivido cuando cuento cómo se ve un amanecer en botswana es porque yo estuve ahí o cómo se siente el olor de entrar a un templo en nyanmar es porque yo estuve ahí entonces todas esas historias de viajes pues están recopiladas y tienen mucho que ver con experiencias que yo he vivido y en los protagonistas hay como pequeños detalles por ejemplo ella es muy organizada todo en su vida empieza con un cuadro excel como yo a él le da mucho miedo probar cosas nuevas siempre está pensando en la seguridad y eso también me pasa a mí entonces creo que en cada libro el autor quiero no quiera pues va a ir reflejando cosas de su personalidad porque nos ayudan a darle también matiz a los personajes como se ve alexandra en cinco años bueno en cinco años yo espero tener unos 15 libros publicados que mi libro ya se estén traduciendo a otros idiomas y me veo como una persona equilibrada en términos de lo que es bueno para el espíritu para la mente para el cuerpo para el planeta es algo en lo que pienso muchísimo que me gusta mucho tener como principio de vida también me considero o pienso que es un momento de mi vida en el que quiero estar más cerca de mi familia finalmente van pasando los años estamos lejos después de toda esta pandemia como las ganas de estar en el entorno familiar es enorme entonces creo que me gustaría tener como más tiempo compartido entre estar un tiempo en colombia y seguir viajando pero para conocerte mejor respóndenos en breve que te gusta más viajar o escribir viajar debo admitir y escribir mientras estás viajando si tuvieras un superpoder cuál te gustaría tener me gustaría detener el tiempo hay momentos en que como escritora quisiera tener la percepción sensorial de todo lo que hay a mi alrededor entonces por ejemplo ese amanecer detener el tiempo y poder concentrarme en el sonido en el olor en lo que estoy viendo en el lugar del mundo volverías una y otra vez a nueva zelanda es un país que me encanta es verde es lleno de actividades al aire libre compártenos tu mensaje de inspiración para la hispana inmigrante confía confía en ti confía en tu red de apoyo confía en esas personas que quieren que te pasen cosas buenas si a veces sientes que sientes que hay personas a tu alrededor que no son así sácalas de tu círculo solo rodéate de personas que te van a apoyar que te van a ayudar y confía porque finalmente esa confianza te va a permitir tomar las decisiones y dar esos pasos que necesitas dar para terminar cuál es tu mantra o lema de vida bueno como soy tan organizada y hago tantas listas en mi mantra es un día a la vez cuando uno tiene esta proyección de la novela 1 la 2 la 15 si se pone a pensar qué va a hacer con la 15 se enloquece entonces voy un día a la vez y cada día como les dije antes haciendo pequeñas cosas para que todo se logre seguir avanzando día a día un pasito a la vez así es grande regalanos tus redes por favor bueno me encuentran en instagram y en twitter como arroba a castrillón castrillón se escribe con doble l y en mi página web alexandra castrillón puntocom alexandra muchísimas gracias gracias por todos estos excelentes consejos y gracias por plasmar tantas historias propias tuyas de tus sentidos mientras has viajado por el mundo en tus novelas así que te agradezco en nombre de toda la comunidad por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias a ti estoy encantada de haber tenido este espacio seguiré siendo una fiel seguidora de todos los proyectos que realizas porque me encanta ay qué linda muchas gracias espero tenerte de nuevo aquí en inspiración hispana cuando ya estés con tu con tu novela número 15 para que nos sigas compartiendo cómo es que has podido hacerlo pero ya saben ya saben cuál es el secreto un día a la vez gracias a todas por acompañarnos en este nuevo episodio las invito todos los jueves a las 12 del día hora del este en un nuevo episodio de inspiración hispana para que te sigas inspirando a salir adelante en ese país que si hay un lugar en el mundo donde se puedan regresar los sueños es aquí gracias y hasta la próxima bye